Bueno gente, comentarles que el día de mañana Estos son primeros noticias, ¿no? Titulares, el día de mañana Vamos a comenzar con los dailies Para los suscriptores, para los que sigan Instagram en suscripciones Ya por fin, hay 5 webers que han pagado, no subí ni un story, no subí nada De hecho más bien los banié de Instagram, así que mañana comenzamos con los dailies Igualmente si mañana comenzamos, seguramente se les sube el martes Porque tengo que editar eso Bueno, yo no, Valeria, porque ya quedamos Fíltrenlo en Telegram Mano, ya lo filtraron ¿Cómo decía? Ni grabé, weón, que ver Ni grabé Ahí pasaron clips ya los degenerados Bueno, filtrenlo por donde estés deseen Siempre y cuando no sea por YouTube, porque te cae bang Pero por lo demás, todo bien, así que...